Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfien. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de noviembre de 2020. Tema El castigo eterno. Texto de oro, primero de crónicas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Lectura alternada, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron tierra seca. Venid, adoremos y postrémosnos. Arrodillémosnos delante de Jehová nuestro Hacedor. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Jonás Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra Elia, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en Elia para irse con Helios a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque Helios sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él les respondió Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron a Juno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de Helios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su cilia, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Isaías Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra, verán la salvación del Dios nuestro. Mateo Jesús se acercó, Lucas, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Os digo, que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan de arrepentimiento. O que mujer, que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Salmos Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El camino, para escapar de las miserias del pecado, es cesar de pecar. No hay otro camino. El remordimiento por haber obrado mal, no es sino un paso hacia la enmienda, y el más fácil de todos. El próximo y gran paso que exige la sabiduría, es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Con ese fin, se nos pone bajo el peso de las circunstancias. La tentación nos incita a repetir la falta, y el pesar viene como resultado de lo que hemos hecho. Así será siempre, hasta que aprendamos que no hay descuento, en la ley de la justicia, y que tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Con la medida que medís, os volverán a medir, y estará llena y rebosando. Santos y pecadores reciben su plena retribución, pero no siempre en este mundo. Los seguidores de Cristo bebieron de su copa. La ingratitud y persecución la alienaron hasta el borde. En pero, Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas según nuestros días. Los pecadores florecen como laurel verde, pero mirando más lejos, el salmista pudo ver su fin, la destrucción del pecado por medio del sufrimiento. Un apóstol dice que el Hijo de Dios, Cristo, vino para deshacer las obras del diablo. Debiéramos seguir a nuestro modelo divino y procurar la destrucción de todas las obras malas, incluso errores y enfermedades. No podemos evadir la pena que corresponde al pecado. Las Escrituras dicen que si negamos al Cristo, Él también nos negará. El amor divino corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, pero sólo ese principio divino reforma al pecador. Dios no está separado de la sabiduría que confiere. Tenemos que aprovechar los talentos que Él nos da, Suplicarle que perdone nuestro trabajo mal hecho o que dejamos de hacer, implica la vana suposición de que nada tenemos que hacer sino pedir perdón y que después quedaremos libres para repetir la ofensa. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado El pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. Ocupaos en vuestra salvación, es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata, no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera. Cuando el humo de la batalla se disipe, percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento. El amor no se apresura a librarnos de la tentación, porque el amor quiere que seamos probados y purificados. La justicia exige la reforma del pecador. La misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba. La venganza es inadmisible. La ira, que sólo está aplacada, no es destruida, sino parcialmente consentida. Es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestro yo para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, no es suficiente para pagar la deuda del pecado. La lujuria, la maldad y el mal en todas sus formas son creencias enfermizas y sólo podéis vencerlas destruyendo los móviles perversos que las producen. Si el mal ha cesado en la mente mortal arrepentida, en tanto que sus efectos aún continúan en el individuo, podéis quitar ese trastorno a medida que la ley de Dios se cumpla y la reforma borre el delito. El pecador sano es el pecador empedernido. Esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana. Despertad al pecador a ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado. Mostradle que el pecado no da ningún placer y ese conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien. Sanar al enfermo y reformar al pecador es una misma cosa en la ciencia cristiana. Ambas curaciones requieren el mismo método y son inseparables en la verdad. El odio, la envidia, la improbidad, el temor y otras propensiones similares enferman al hombre. Y ni la medicina material ni la mente pueden ayudarlo de modo permanente, ni siquiera en el cuerpo, a no ser que lo mejoren mentalmente, librándolo así de esos destructores. El error básico es la mente mortal. El odio inflama las propensiones bestiales. La complacencia en móviles y propósitos malos transforma a cualquier hombre que sea superior al tipo más bajo de humanidad en víctima de sufrimientos desesperados. La ciencia cristiana ordena al hombre a dominar las propensiones, refrenar el odio con la bondad, vencer la lujuria con la castidad, la venganza con el amor y superar el engaño con la honradez. Sofocad esos errores en sus primeras etapas si no queréis albergar a un ejército de conspiradores contra la salud, la felicidad y el buen éxito. Ellos os entregarán al juez, el árbitro de la verdad contra el error. El juez os entregará a la justicia y la sentencia de la ley moral fallará en contra de la mente y el cuerpo mortales. Ambos serán maniatados hasta que se pague hasta el último cuadrante, hasta que saldéis vuestra cuenta con Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre bueno puede vencer finalmente su temor al pecado. Esta es la necesidad del pecado, destruirse a sí mismo. El hombre inmortal demuestra el gobierno de Dios, el bien en el cual no existe facultad para pecar. La destrucción del pecado es el método divino de perdonar. La vida divina destruye a la muerte. La verdad destruye al error. El amor destruye al odio. Cuando el pecado es destruido, no necesita otra forma de perdón. Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.